Mi nombre es Karla, soy de Costa Rica, bueno somos de Costa Rica, mi esposo Erick, Tiago y Mateo. Tiago tiene cuatro años y Mateo siete y yo. Y ya voy a cumplir siete. Ocho. ¿Y ya cuándo cumpleaños? Ocho de febrero y dieciséis de febrero. Y el febrero de uno. El dos. Los tres son de febrero. Nosotros escuchamos de la casa de Ronald McDonald cuando uno está ahí, porque sabemos que hay varios housing, ¿verdad? Varias casas de acogimiento a las familias y bueno, escuchamos que Ronald McDonald estaba bien cerca del hospital también y nos llamaron de que nos había tocado aquí, en Ronald McDonald. Nosotros contentos en realidad porque sabemos que estamos cerca del hospital, no conocíamos y no saben que estamos en otro país. En verdad es como, estás lejos de tu familia, pero bueno, llegar aquí fue como llegar a una casa, de verdad, a un hogar. Bueno, aquí en Ronald McDonald lo que nos gusta es ir afuera, tal vez a jugar basquetbol o jugar con las bicicletas que están afuera. También nos gusta el área del game room, que ahí podemos jugar un poco más con los niños. Creo que eso no tiene precio, tiene ojalor el poder estar los cuatro juntos, porque bueno, la situación que todas las familias pasamos aquí, ¿verdad? Con nuestros hijos, de verdad que uno necesita una red de apoyo y tener toda la familia junta, para nosotros es muy importante, ¿verdad? Tanto como, no solo Eris, sino Mateo, ¿verdad? Nuestro hijo que pueda estar aquí, nos hace como más fuerte como familia para poder llevar toda la situación. Yo tengo tanto que agradecer aquí a Ronald por todo, como nos han tratado, los especiales que han sido con nosotros, de verdad que sí. Bueno, nosotros estamos, les comentábamos que desde el 2020 llegamos aquí a Estados Unidos, al hospital Sanju, donde él lo estaban, lo están viendo. Estuvimos la primera vez aquí un año y cinco meses. Gracias a Dios el tumor redujo, porque cuando estábamos en Costa Rica se usaron todas las quimioterapias y el tumor se hizo resistencia. Entonces ya no había quimios para él, no se le podía hacer cirugía, radiación no era una posibilidad. Entonces, bueno, gracias a Dios que se dio la oportunidad de llegar aquí. Ese año cinco meses el tumor redujo. Regresamos a Costa Rica, un par de meses, pero bueno, así son las cosas. El tumor volvió a crecer. Regresamos en octubre del 2021, que ya es nuestra segunda, cuando llegamos aquí, ¿verdad? Ronald todo. Tiago empezó con el tratamiento, pero el tumor volvió a hacer resistencia contra el medicamento que le había resultado al inicio. Hicieron dos cirugías, radiación. Después de radiación esperábamos ya volver a casa, pero este tumor ha sido un poco agresivo y Tiago tuvo metástasis. Y ahora, entonces, se le fue a sus pulmones, apareció un nuevo tumor por el lado de la vejiga, sus ganglios de la ingle también. Entonces, bueno, a pesar de las, como le digo, de los momentos buenos y no tan buenos, bueno, gracias a Dios, hay otra opción de tratamiento. El momento del que él está ahora ha estado funcionando, entonces, no tenemos todavía ahora una fecha estimada todavía de regreso. Creo que todo va a depender de este campeón, ¿verdad? De él, para saber qué sigue. Pero aquí seguimos, agradecidos con Dios, de todo. No, aquí en la casa de Rona McDonald, nunca hemos pagado nada. Todo, todo ha sido ayuda de Rona McDonald. ¿Y de las personas que donan? Sabemos que aquí en Memphis, o sea, los alquileres son muy altos y también lo que es la comida. Y aquí en Rona McDonald, todo nos lo han dado. Entonces, súper agradecidos. Lo que les queremos decir, de parte de la familia, de nosotros, es que continúen donando a la casa de Rona McDonald, porque sin esas donaciones, tal vez no estaríamos aquí. Gracias a la casa de Rona McDonald, nos mantenemos aquí, nos mantenemos con comida, nos mantenemos con hospedaje, para continuar la lucha que estamos con Tiago. Entonces, eso es lo que pido, seguir donando y ayudándonos a nosotros y a todas las familias que están aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!